Bien, vamos a continuar con la clase Lo que vamos a ver hoy son las propiedades de la integral Entonces para eso vamos a considerar primero dos teoremas Consideremos cualquier función continua definida sobre un rectángulo cerrado R Si se cumple esa condición, que la función es continua y está definida sobre el rectángulo cerrado R Entonces la función será integrable Que básicamente es lo que hemos estado discutiendo en las clases pasadas Si yo tengo un... lo voy a dibujar así porque es más fácil Aquí tengo el plano XY Aquí se va a costar el plano XY Y aquí voy a tener la función F de XY Supongamos que mi rectángulo está definido aquí Y la función F de XY es integrable... perdón, es continua Digamos, la función F de XY Es continua en todo este rectángulo sobre el plano XY Digamos que tiene esta forma La función que es continua, que no tiene discontinuidades en todo el rectángulo Entonces claramente, si la función es continua Desde... o para todos los puntos que forman mi rectángulo cerrado en el plano XY Entonces claramente el volumen por debajo de esa función F de XY Si el volumen que hay entre la función F de XY Entre el rectángulo... aquí está mi rectángulo R Y todos los planos que forman... que encierran a mi volumen Pues está bien definido Si todo este volumen está bien definido Entonces... dado que ese volumen está bien definido Y ese volumen está definido como la integral doble De la función F de XY diferencial De X diferencial de Y Es decir, este es el volumen Y ese volumen es la integral sobre el rectángulo R De la función F de XY diferencial de superficie Entonces claramente si ese volumen está bien definido Si ese volumen es finito Entonces la integral está bien definida Entonces, si la función F de XY es continua sobre el rectángulo R Claramente esa función va a ser integrado sobre ese rectángulo R Ahora, puede pasar que la función sea discontinua Si podemos encontrar discontinuidades en la función Si la función ahora F Que mapea un punto en el rectángulo R a un real Es una función real acotada sobre el rectángulo R Entonces consideremos esa función F real acotada sobre el rectángulo R Pero resulta que ahora F es una función discontinua Es decir, F tiene discontinuidades Sin embargo, consideremos que todos los puntos donde hay discontinuidades Pertenecen a un conjunto que se encuentra contenido O digamos que todos los puntos donde hay una discontinuidad Están contenidos en una unión finita de gráficos de funciones continuas ¿Qué significa esto? Bueno, pues puede pasar que Ahora Lo voy a dibujar otra vez de la misma manera para que sea más fácil entenderlo Ahora suponemos que Otra vez aquí tenemos nuestro plano XY Es decir, acosté el plano XY Aquí tenemos F de XY Y nuestro rectángulo que está definido desde aquí hasta acá Y resulta ahora que nuestra función F Es una función discontinua Sin embargo El conjunto de puntos donde F es discontinua Está contenido en una unión finita De gráficos de funciones continuas ¿Qué significa eso? Bueno, significa que a lo mejor La función F Es continua De aquí hasta acá Pero aquí hay una discontinuidad Sin embargo La discontinuidad Si aquí hay una discontinuidad La función no es continua en este punto Sin embargo Sin embargo Donde hay discontinuidades La función continúa Y las A pesar de que la función es discontinua A pesar de que la función es discontinua Lo que tenemos es que La función es continua a trozos Es decir, en este trozo La función es continua Inmediatamente después Hay una discontinuidad Pero otra vez La función se vuelve continua En otro intervalo Después hay otra discontinuidad Pero la función Se vuelve continua en este intervalo Entonces decimos que la función es continua a trozos Hay discontinuidades Claramente aquí hay una discontinuidad Aquí hay otra discontinuidad Pero la unión de esas discontinuidades Está formada por funciones que son continuas Entonces decimos que la función F Es continua a trozos En este caso decimos La función F Es una función que es continua a trozos Es discontinua Tiene dos discontinuidades Pero Esas discontinuidades Están unidas por funciones que son continuas Entonces decimos La función F de X y es continua a trozos Es continua pero En ciertos intervalos Dentro del rectángulo R La función es continua La función es continua La función es continua Entonces claramente Visto desde esta Desde esta óptica El volumen también está bien definido El volumen que existe Entre la función F de X y El rectángulo R Y todos los planos Que forman nuestro sólido También está bien definido El volumen Por debajo De nuestra función F de X y Y por encima de nuestro rectángulo R Y todos los planos Que forman nuestro sólido Es finito Dado que es finito Este volumen Pues va a estar definido Como la integral De F de X y Diferencial de superficie Sobre el rectángulo R Dado que el volumen es finito Entonces la integral doble También está bien definida Entonces Si la función F Es una función real Acotada Sobre el rectángulo R Y Sin embargo La función F Es discontinua Pero El conjunto de puntos Donde la función es discontinua Está contenida En una unión finita El número de uniones Que tenemos Dentro de la función es finita De gráficas De funciones continuas Es decir La función F de X Y es continua a trozos Entonces decimos Que la función F Es integrable Sobre el rectángulo R O La integral de F Diferencial de superficie Sobre el rectángulo R Está bien definida Entonces Esto solamente se cumple La función F Es integrable Sobre el rectángulo R Si la función F Es continua Como dice el primer teorema O Es continua a trozos Y Las discontinuidades Se unen Por Trozos de la función Que son perfectamente continuas ¿Sale? Muy bien ¿Sale? Bien ¿Sale? ¿Es? ¿Vale? ¿Sale? ¿Vale? ¿Vale? Gracias. 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 A partir de la definición de la integral como un límite, como el límite de una sumatoria doble y de las propiedades de los límites que vimos en la primera parte del curso se pueden definir algunas propiedades. La primera, bueno, la integral doble cumple con la propiedad de aditividad, es decir, la integral sobre el rectángulo R de la función f de xy más la función g de xy diferencial de superficie es igual a la integral de la función f de xy diferencial de superficie sobre el rectángulo R más la integral de la función g de xy diferencial de superficie sobre el rectángulo R. Y eso viene básicamente de las propiedades de los límites, dado que esta integral es un límite y los límites cumplen con la propiedad de aditividad, entonces la integral doble también cumple con la propiedad de aditividad. La propiedad de homogeneidad, bueno, la integral doble de la constante c multiplicada por la función f de xy diferencial de superficie sobre el rectángulo R es igual a la constante c por la integral de la función f de xy diferencial de superficie sobre el rectángulo R. Es decir, cuando la constante sale de la doble integral, otra vez esa propiedad, que es la propiedad de homogeneidad, viene de que los límites cumplen también con la propiedad de homogeneidad. Dado que las integrales cumplen con la propiedad de aditividad y con la propiedad de homogeneidad, entonces se dice que la integral es un operador lineal. Un operador lineal es aquel que cumple con la propiedad de aditividad y la propiedad de homogeneidad. Entonces, la integral es un operador lineal. Además, cumple con la propiedad de monotonía. Si la función f de xy es mayor o igual a la función g de xy sobre el rectángulo R, en el dominio de las funciones definido como un rectángulo R en el plano xy, entonces la integral de f de xy sobre el rectángulo R va a ser mayor o igual a la integral de la función g de xy sobre el rectángulo R. Y eso tiene sentido. Porque si la función f de xy es mayor o igual que la función g de xy, eso significa que el volumen bajo la función f de xy sobre el rectángulo R va a ser mayor que el volumen que hay bajo la función g de xy y sobre el rectángulo R. Entonces, claramente, la integral de f de xy va a ser mayor a la integral de g de xy sobre el mismo rectángulo R. ¿Sale? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Ahora bien, consideremos un conjunto de rectángulos RI, un conjunto de M rectángulos RI desde I igual a 1 hasta M con interiores disjuntos 2 a 2. Es decir, estos rectángulos van a estar unidos en cada dos lados. Y F es acotada e integrable en cada rectángulo RI. Además, si Q es otro rectángulo formado por la unión de cada uno de los rectángulos RI, desde R1 hasta RM, entonces la función F definida como la función que me mapea un punto en el rectángulo Q a los reales es integrable sobre Q. Y además, la integral de F sobre el rectángulo Q, pues va a ser igual a la sumatoria de la integral de F de RI sobre cada uno de los rectángulos RI desde I igual a 1 hasta M. Dicho de otra manera, si yo puedo dividir el rectángulo Q en varios rectángulos disjuntos 2 a 2, entonces el volumen total de mi sólido que se encuentra bajo la función F de X, Y y el rectángulo Q, pues va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los volúmenes que se encuentran, o de los sólidos que se encuentran entre la función F de X, Y y cada uno de los rectángulos RI, desde R, desde I igual a 1 hasta M. Básicamente lo que está diciendo esta propiedad de aditividad 2. Si yo divido un rectángulo Q en varios rectángulos más pequeños, entonces el volumen total que hay en el sólido que está definido entre la función F de X, Y y el rectángulo Q, pues va a ser la sumatoria de todos los volúmenes que se encuentran, o de todos los volúmenes de los sólidos que se encuentran entre la función F de X, Y y cada uno de los rectángulos RI para I igual a 1 hasta M, o cada uno de los M rectángulos RI, siempre y cuando, por supuesto, Q sea la unión de todos esos rectángulos y la función F sea cotada integrable en cada uno de esos rectángulos. Lo cual también tiene sentido, porque si la función F es integrable en cada uno de esos rectángulos, y esos rectángulos, o al unir todos esos rectángulos, formamos el rectángulo Q, entonces claramente la sumatoria de todos esos volúmenes me va a dar el volumen total. Y finalmente, ¡Gracias! 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 Y finalmente, ¡Gracias! 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 Bien, otro resultado interesante es la desigualdad definida como el valor absoluto, dado que la función F es una función con valores escalares, entonces el valor absoluto de la integral de F de XY diferencial de superficie sobre el rectángulo R siempre va a ser menor o igual a la integral del valor absoluto de la función F de XY diferencial de superficie. Y esta propiedad viene de la propiedad del valor absoluto sobre las sumas. Y se cumple debido a que la integral se define como el límite de una sumatoria. Entonces, siempre el valor absoluto de la integral de F de XY diferencial de superficie sobre el rectángulo R va a ser menor o igual a la integral del valor absoluto de la función F de XY diferencial de superficie sobre el rectángulo R. Equivalentemente, lo que estamos diciendo es que esta integral, la integral de la función F de XY diferencial de superficie sobre el rectángulo R, está cotada. Puede tomar un valor mínimo que va a ser menor o igual a la integral del valor absoluto de la función F de XY diferencial de superficie sobre el rectángulo R. Es decir, nuestra integral doble va a tener un valor mínimo que va a estar dado por esta integral y un valor máximo que va a estar dado por esta integral. Es decir, esta integral, nuestra integral doble de F de XY diferencial de superficie sobre el rectángulo R va a estar acotada. Es una... Toma un valor acotado, pues. Bueno, entonces le dejamos aquí por hoy y mañana vemos el termo de Fubini y hacemos algunos ejercicios. ¿Vale? Muy bien.